Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sea el primero en verlo. Gracias. Escuché que casi te desmayaste durante un procedimiento hoy. Bromeó Ed mientras entró a la sala de descanso. Yo mantuve la mirada fija en mi sopa caliente mientras miraba como el vapor se dispersaba en el aire. ¿Ah? Sí, estaba un poco mareado por no desayunar. Eso es todo. Sucede, no te preocupes por eso. Además, es solo tu segunda semana aquí. Así que estoy seguro de que te acostumbrarás. ¿Eso es sopa de tomate? Sí, así es. Mi esposa me lo hizo. Personalmente, nunca me ha gustado la sopa de tomate, pero la como cuando estoy enfermo. Pero bueno, Dani, ¿qué te parece el nuevo trabajo? Creo que esta es la primera vez que tú y yo hemos podido sentarnos y hablar desde que empezaste a trabajar aquí, ¿o no es así? Permanecí en silencio por un momento. Suspiré tranquilamente y dije, Ah, no estoy seguro. Terminé el entrenamiento la semana pasada y comencé a trabajar de forma independiente hace tres días. Así que no he tenido tiempo suficiente para familiarizarme con él. Aunque, a decir verdad, los gritos y gemidos comienzan a molestarme. El pitido de los monitores también es muy fuerte. Es un trabajo bastante incómodo. ¿Acaso todavía no tienes el pequeño timbre? Dijo Ed mirándome a los ojos. ¿El qué cosa? Dije confundido de lo que hablaba. Ed sacó con cuidado un pequeño dispositivo cuadrado de su bolsillo. Esta cosa es un pequeño timbre que suena cada vez que los signos vitales de tu paciente comienzan a perder el control. Vibra y te muestra el número de habitación del paciente que necesita ayuda. De esa manera puedes usar auriculares para bloquear todo el sonido. Me sorprende que todavía no te lo hayan dado. Después de la pausa para el almuerzo, ve a la oficina de Marta y pide uno de estos también. Ella puede ayudarte a sincronizarlo con los monitores de los pacientes. Ah, vale. Muchas gracias. Lo haré. En ese caso, apuesto a que estás cansado de todos los gritos y sonidos raros. Antes de que tuviera este pequeño timbre, todo ese ruido me irritaba tanto los nervios. Pensé que me estaba volviendo loco. Luego Tom, mi jefe, ordenó un montón de estos dispositivos y ahora no tengo que preocuparme por escuchar todos esos malditos pitidos del monitor. Me compré algunos de esos auriculares con cancelación de ruido para ahogar todo ese alboroto. Ahora cada vez que escucho este pequeño timbre sonar, voy a ver qué le pasa a mi paciente. Dando pequeños sorbos a mi sopa, me quejé. El paciente número 41 me estaba volviendo loco hoy con todos esos gritos. Honestamente, pensé que iba a tener un ataque de nervios. ¿Qué es lo que le iban a poner? ¿Córnea, riñón o piel? Riñón. Oh, sí, eso lo hará. Dicen que se siente como si tus entrañas se desgarraran. Es un poco irónico dado que sus entrañas volverán a crecer. Me detuve un momento y miré el plato medio lleno. Parece que todo esto no te molesta. Hablas como si fuera normal para ti. Dije. ¿Qué? ¿Este trabajo? ¿Los gritos? Mira, llevo aquí casi cuatro años, así que en algún momento tienes que dejar de enfadarte tanto por esto. De lo contrario realmente te volverás loco. Hace unos dos años un tipo llamado Sebastián nos abandonó. Él era un chico extranjero, no lo conocía muy bien. De todas maneras, Sebastián era un tipo muy sensible como tú. Eso fue antes de que tuviéramos estos timbres, lo cual significaba que no teníamos más de dos meses. Un día entré a la sala de descanso y lo vi llorar. Estaba sollozando y tenía mocos por todo el lugar. Él habló sobre cómo no podía soportarlo más y cómo este lugar era tan terrible, malvado y todo eso. Personalmente yo no lo veo así. ¿Qué tan malo puede ser? Estamos ayudando a la gente al final de cuentas. Bueno, de todos modos, Sebastián fue con el gran jefe y le dijo que quería renunciar, lo cual estaba bien. No pueden obligarte a quedarte a trabajar, eso sería esclavitud. Pero esto no es como dejar otros trabajos, ¿entiendes? Hay montañas y montañas de papeleo involucrado. Como tres días de papeleo y acuerdos de no divulgación y todo eso. Escuché que terminó finalmente mudándose a Wisconsin. ¡Pobre chico! Miré a mi compañero Ed para que continuara. Ed caminó hacia el refrigerador, tomó una manzana y se apoyó en el mostrador. Hablando con la boca llena de manzana crujiente, continuó. Supongo que mi punto no es preocuparme tanto por eso, te acostumbrarás. Cuando comencé aquí me sentí como tú. Pero luego recibí mi primer cheque de pago y comencé a acostumbrarme a estas cosas. Nos pagan este viernes, así que puedes decirme después cómo se siente ese primer cheque, ¿eh? Pero en fin, entonces, ¿dónde trabajabas antes de venir aquí, eh? Yo trabajé en la sala de emergencias durante uno o dos años y luego me cambié a la unidad de cuidados intensivos. Me sorprende que todavía te molesten este tipo de cosas. Sí, pero es diferente. Dije en voz alta. Supongo. Cuando comencé a trabajar como enfermero, solía sentirme tan mal cuando lastimaba a un paciente. Trabajé anteriormente en un hospital infantil durante dos años. Cada vez que le daba una oportunidad a un niño veía que esas lágrimas comenzaban a brotar y pensaba que yo también lloraría. Pero es demasiado agotador para reaccionar así cada vez que ocurre esto. Eventualmente podría agarrar a esos pequeños y clavarles una aguja en el brazo para enviarlos a casa llorando. Incluso trabajé en la unidad de cuidados intensivos en un momento como tú. Ahí es en donde realmente aprendes a no preocuparte. Recuerdo muy bien a una zorra con gangrena en los dedos de los pies. Era una enorme mujer con un montón de problemas de salud, obesidad mórbida, diabética e insuficiencia cardíaca, entre otras. Ella lloraría y gritaría durante horas. ¡Mátame, me duele! Y apuesto a que sí le dolía. Tenía neuropatía en los pies a causa de la diabetes y su insuficiencia cardíaca junto con la obesidad provocaron una disminución del flujo sanguíneo a las extremidades inferiores. Los dedos de los pies de esta señora estaban negros, muertos y llenos de bacterias. Incluso se estaba volviendo séptica porque la gangrena se abrió paso en su corriente sanguíneo. Entonces la llenan de antibióticos y le dicen que necesita que le corten las piernas. Todo el tiempo ella sigue gritando que quiere morir y que le duelen los pies. Al principio me apresuraba a entrar en su habitación cuando empezaban los gritos y yo trataba de aliviar su dolor y consolarla. Después de la décima vez comencé a ignorar los gritos. Puesto que nada de lo que hacía iba a detenerlo así que no vi ningún sentido en ayudarla más. Por supuesto todavía hacía mi trabajo y la mantenía viva pero comencé a perder mi empatía con el tiempo. Molestarme con una vieja que lidia con las consecuencias de su estilo de vida poco saludable interferiría con el resto de mi trabajo. No podía entrar en la habitación de otro paciente actuando angustiado por el llanto de una vecina. Mira Edward yo... Me llamo Ed por favor. Dijo. Mira Ed no quiero hablar de todo esto ahora mismo solo quiero comer mi sopa en paz sin ofender. Ofendido Ed le dio otro mordisco a su manzana mirándome comiendo con la boca abierta. Solo estoy tratando de ayudarte amigo. Te has visto bastante dañado ¿por qué aceptaste este trabajo? Dime. Es que yo... Es que yo quiero ayudar a la gente. Joder lo haces por dinero. Este trabajo paga más del doble del salario y no requiere trabajo adicional. Solo tres turnos de doce horas a la semana como si fuera cualquier otro trabajo de enfermería. No hay vergüenza en admitir eso. Estoy aquí por el dinero. Y tal vez tú también lo estás. Además seguimos ayudando a la gente. Simplemente no llegamos a ver los frutos de nuestro trabajo. Bueno, en realidad supongo que el órgano es la fruta pero no podemos ver que se trasplante. Silencio. Toda la habitación quedó en completo silencio. Mantuve contacto visual intenso con mi compañero de trabajo transformando mi cara en enojo. Pero Ed continuó. ¿No es alucinante? ¿Quién sabía que incluso teníamos este tipo de tecnología? Todavía me sorprende cada vez que veo a alguien crecer un riñón inmediatamente después de que le extraemos uno de su cuerpo. Hace años apenas podíamos hacer nada con las células madre. Recuerdo haber escuchado la historia de científicos que hicieron crecer la tráquea a una niña que nació con una garganta defectuosa. Y luego se la trasplantaron con éxito. ¿No es una locura? Suena como una tontería de ciencia ficción pero es real. Bastante real. ¿Acaso nadie se pregunta de dónde vienen los órganos? Sé que parece que este es un lugar terrible. Lo entiendo completamente. Sin embargo nos encontramos ayudando a miles de personas. Tenemos una fuente casi infinita de órganos para enviar. Claro, estos donantes son jodidamente miserables. Pero los mantenemos tan llenos de morfina y mierda que apenas saben lo que está pasando. Has visto la sala de medicamentos así que ya sabes que son todos opoides y venzos. Ojalá supiera cómo funciona todo eso acerca de las células madre. No les cuentan a los enfermeros nada de la ciencia detrás de esto. Creo que es para mantenerlo todo en secreto. Ya que solo estamos aquí para mantener vivos a los donantes entre cirugías. Es aconsejable mantenerlo en secreto. La gente se molestaría mucho si se enterara de cómo su abuelo consiguió su nuevo riñón. Siendo así probablemente que ya nadie compraría. Entonces, ¿son principalmente riñones? Quiero decir los órganos que enviamos. Pregunté. Ed sonrió. Estaba complacido con mi curiosidad. Bueno, se trata principalmente de cosas en las que los donantes pueden vivir. Un riñón, un pulmón, una córnea, etc. Principalmente cosas que vienen en pares. También hacemos injertos de piel. Quitan un trozo de piel del donante y lo envían para hacer estudios. Una vez inyectado, el suero de células madre hace que crezcan los órganos o la piel en un día o dos. Me senté en silencio contemplativo mirando un plato de sopa vacío. ¿Conoces a alguien que haya tenido un trasplante de órgano, Dani? Preguntó. Ah, sí, mi madre. Dije en voz baja. ¿Qué órgano fue? Un riñón. ¿Ella vive por aquí? Preguntó. Aproximadamente a una hora de distancia. ¿Cuándo recibió el trasplante? Aproximadamente en septiembre. Ed se rió. Puedo garantizar que tu madre obtuvo su riñón de aquí. ¿Te das cuenta de la lista de esperas de órganos? Son súper cortos hoy en día. Esos somos nosotros. Dime algo. Si podemos hacer crecer órganos en nuestros donantes con el suero, ¿por qué no usamos ese material en personas que necesitan trasplantes de órganos? A través de la puerta de la sala de descanso se pueden escuchar gritos espeluznantes que resuenan a través de un pasillo largo y blanco. Es malditamente doloroso hacer crecer estos órganos. No hay comerciabilidad en un dolor insoportable independientemente de los beneficios. ¡Demonios! La gente no puede dejar de fumar porque la abstinencia es levemente incómoda. Prefieren joder sus pulmones con humo de tabaco durante 10 años y luego recibir un trasplante de pulmón. Si supieran que llorarían durante 24 a 45 horas, una vez que se inyectara este suero, nadie pagaría por el procedimiento. Entonces tomamos a estas pobres almas y los sometemos a esta tortura para salvar a otros. Es algo noble de nuestra parte, ¿no lo crees, Dani? Si es así como tú dices, entonces, entonces ¿de dónde sacamos a todas estas personas? Ed se encogió de hombros. Sabes que no le dicen mucho a los enfermeros. No creo que los médicos lo sepan tampoco. Somos financiados por el gobierno si eso significa algo. Cada pocas semanas llega un camión lleno de nuevos donantes. Bueno, si podemos mantener el crecimiento de órganos en estas personas, ¿por qué necesitaríamos nuevos donantes, ah? Ay, Dani, 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 eso es porque ellos mueren. El crecimiento de estos órganos parece afectar a sus cuerpos. Curiosamente, las células madre curan cualquier dolencia que tienen antes de donar, como artritis y esas cosas, pero creo que es el dolor lo que los mata. Suelen morir alrededor de la décima donación. Sin embargo, las autoridades superiores están bien con eso. Una vez que los donantes mueren, tomarán el resto de sus órganos que no pudieron extraer mientras vivían como el corazón. ¡Joder! Deje mientras coloqué nerviosamente mis manos sobre mi nuca. Lo sé, amigo, pero en sueldo es terriblemente bueno. Si tú y yo no estuviéramos aquí, contratarían a otras personas para hacer el trabajo. Hay como tres instalaciones más en Estados Unidos dedicadas a estas cosas. El de Florida, el de Wisconsin y el de Arizona. Nuestra ausencia no tendría ningún impacto en este negocio, por lo que también podríamos aprovecharlo. Yo permanecía en silencio mientras escuchaba con atención a Ed. Está bien, te dejo con esto. Si te preocupa la moralidad de todo esto, no lo hagas. Dijiste que trabajabas en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces te garantizo que viste a estas pobres y viejas almas en los ventiladores apenas vivos y casi muertos de cerebro. Están lo suficientemente conscientes como para saber que tienen un tubo empujado por la garganta y que no pueden hacer nada al respecto. La mayoría de estos pacientes mueren. Ahora, una niña pequeña puede ver a su abuela quitarle su último rastro de humanidad mientras atraganta con un tubo de respiración y aspira el vómito. ¿O qué pasa con los pacientes en coma permanente mantenidos con vida por máquinas, atrapados en su propia maldita mente sin ninguna autonomía? En estas situaciones nadie se beneficia además del hospital, ¿no lo crees? Al menos alguien obtiene un órgano por lo que hacemos aquí. De todos modos, mi descanso ha terminado. Te veré más tarde, hermano. Ed tiró su manzana a medio comer a la basura y salió de la sala de descanso. Me quedé sentado un rato más con la mirada en el suelo pensando acerca de todas esas pobres personas y que tal vez mi compañero tenía razón. Sin embargo, aún tenía una duda. Dijo que el último empleado que renunció se fue a Wisconsin. ¿No es ahí donde se encuentra la otra planta de órganos? La iglesia de 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 los Santos comenta. Dijo que el último empleado que renunció se fue a la otra planta de órganos. Música Gracias por ver, les mando un gran saludo a... Si te gustó el video ya sabes que hacer, déjame tu like y comenta aquí abajo que te pareció, los estaré esperando en la próxima con más contenido. No olvides compartírselo con todos sus amigos, sé que les va a agradar. Si quieres aparecer en el próximo video, házmelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Se despide su amigo y colega, MercurialDark10. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.